La fiesta de la televisión y de la radio organizada por Aptra, esta vez la viste en la pantalla del 3, toda la intimidad. Vení, te la mostramos acá en Top TV, desde adentro. ¿Qué tiene que tener una mujer para estar elegante esta noche? Personalidad y seguridad. Yo creo que si la mujer está segura, si ponga lo que se ponga, está perfecta. En el caso de los hombres tenés muy elegante a vos también, ¿eh? Uno tiene que homenajear este tipo de eventos. Si bien no hay una consigna en lo que es la vestimenta, venir de Smoky me parece que es lo que corresponde. Pero te vemos muy elegante, con un look distinto al menos al que se te ve cada noche. Y sí, porque era o de jean y remera, como me he visto siempre, o traje. No tengo nada en el medio. ¿La corbata verde por qué? ¿Por algo en especial? Porque tengo dos y una estaba sucia. Y esta es la que me quedaba limpia. Pero estás bien, ¿eh? Por ahora, esperá que termine, como termino. Estás nominado. ¿Qué me decís? ¿Viste? ¿Viste? La primera vez. Corbata negra hoy. Porque mis hijas, yo me había comprado este ambos grimes. Pero son mirar la ropa, ¿viste? Se dio cuenta. La corbata negra va a quedar bien. Me probé otras corbatas de colores, pero parecía un tarado. Si no me va bien, hago de guardaespaldas y zafo. Mirá, es fácil. Elegí un poco de color. Sí, Di Doménico es el autor del vestido. Así que bueno, feliz y con toda la expectativa por la nominación que tengo por la radio. Así que vamos a ver. Así que noche, Teté. Tengo que decir que noche, Teté. Hay varios rojos, ¿eh? Igual el diseñador apostó por el rojo. Yo me parecía como mucho, pero estoy contenta, quedó re lindo. Has transitado varias veces esta alfombra con nominaciones también. ¿Cómo se vive? Bien. No se vive así como que uno se nació para venir por la alfombra roja, pero llegada la ocasión y cuando uno lo mima mucho y lo cuida mucho con la ropa, con no. Con todo el arreglo. He pasado una tarde de amigos con maquilladores, peinadores. Miren dónde nos encontramos a una rosarina que le está yendo muy bien en Buenos Aires. ¡Qué linda sorpresa! ¿Qué haces, amor? Muy bien, muy bien, muy contenta. Y mirá qué look elegiste. Contame un poquito. El vestido precioso de Patricia Profumo. Bellísimo. Mirá la espalda, todo transparente. Es bellísimo. La verdad es hermosa. Las chicas de vestuario se ocupan de ponerte divina una noche como esta. Así que vamos un poquito todos los rosarinos. Hay que hacer el esfuerzo. Nos hacemos notar. ¿Cómo se vive esta noche de premio? Bien, bien. Con ganas de estar ahí ya sentado y ver qué vez sucede. Vos no rompes nada, no tumbas. No vas a hacer nada. Viste preparado, relajado. Vamos a hacer el esfuerzo. Llegamos recién. Los rosarinos vienen pisando fuerte. ¿Alguna presencia? ¿Algún ruido siempre hacen acá? Sí, viste que además somos como una especie de... Yo la llamo así. Mafia de los afectos. Porque fíjate vos, yo estaba adentro, no los había visto. Y me ve Erika y me dice, vení para acá que están los chicos de Canal 3. Allá vamos. Ojalá que hoy el Martín Fierro te elija vos. Bueno, ojalá. Sos una princesa. Gracias. Mirá el look de la Calabro. Me puse así como todo. Todo el desnudor y todo el rojor. Me dijeron que era un color apropiado para una gala. Así que vamos de rojo. Esto, ¿cómo se logra, Calabro? Es un poco genética coca, otro poco gimnasia, otro poco electrodos, otro poco suerte, qué sé yo. Ay, Rosario, me voy para allá. Hoy no cantamos. Hoy no cantamos. Ya va a llegar alguna. Ya me van a pedir que cante. Ya te van a pedir y ahí no va a cantar. Sí, sí, ojo que el domingo la rompo. Hemos puesto de volver a cantar y fue muy emocionante. Eran muchas cosas, muchas vivencias, muchos momentos lindos ahí. Así que fue complicado el ingreso. Pero espero que no se complique tanto la permanencia y que no llegue nunca la salida, ¿viste? Bueno, la gente te quiere. Eso es lo bueno. Esperá que me está... ¿Qué le pasa? A ver, señor, el vestido. El vestido, señor. Qué amoroso. Hasta prontito que estaré ahí. Espero que me vengan a ver. Este vestido es fabuloso de Jorge Ibáñez. Las joyas, que también lo son, de Santino. Los zapatitos, que son así tipo de cenicienta, de Ricky Sarkani. ¿Qué tiene que tener una mujer para estar elegante esta noche? El pelo recogido. La elegancia en los dos. Esto tiene que ver con una decisión de Pratt, que es la que asesora el look de los dos. Siempre, siempre, siempre. Él está vestido por etiqueta negra y yo por Estela McCartney. ¿Es el moñito de los que hay que atar o viene con...? Los que tienen el elástico son los nuevos, los que no se ven atrás. ¿Cómo fue este ingreso a Ideas del Sur este año con esta participación como jurado en la que supiste brillar? Sí, divertido, porque la verdad que jurado, yo, nada que ver. Y la verdad que me encantó el desafío y para eso era, para crear polémica y la pasé muy bien. Lograste respeto también por parte de los pares. También, sí. La verdad que súper buenos compañeros me tocaron y ojalá, seguramente volveremos a trabajar el año que viene. Estoy feliz de estar usando un traje de él, todo en blanco y negro, se viene el tajo de vuelta. Te cantó, digo, cuando te preparó el diseño, ¿no? No, no. No la quise torturar. Pero ya lo conozco, ya lo conozco. Siempre que cuando viajamos al interior del país. No, no me tortura. Él es feliz. Y ya me tomé examen. Para mí eso es lo importante que tiene él, que tiene mucha energía, que pone buena onda. La canción que te tocó era imposible. Sí, decimos, tico era un boricuado, con su picpapiquito eléctrico y chate. Imposible. Imposible. Yo te pongo un 10, Ibañez. Porque en esa parte digo, ¿no lo puedo hacer la soñadora? No, lo tenés que hacer vos. A propósito me hicieron. Fea la actitud. Fea la actitud. Pero yo me la banqué muy bien.